Esta cuestión de la exposición del sol, a mí me habían comentado que cuando se exponen, no se pone bloqueador, se exponen otras áreas del cuerpo, finalmente se mancha la cara, ¿es cierto? Lo que pasa, doctora, es que desgraciadamente los buenos filtros solares son muy caros. Entonces, los filtros comunes y corrientes, los que puede usted encontrar en cualquier tienda de autoservicio, son muy malos, porque llevan adicionados un bronceador y ese bronceador hace que la piel pueda dañarse, ¿no? Entonces, ese es el problema que puede presentarse muy frecuente. En el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, y perdón, José, se sale un poquito de lo que es la plática. Pero nos han preguntado con insistencia, tanto patólogos como dermatólogos, y tú presentaste muchísimas microfotografías aquí, si debe de haber el dermatopatólogo como tal y quién debe hacer la dermatopatología, si el dermatólogo o el patólogo… Definitivamente debe ser el dermatopatólogo. Los patólogos más connotados ante los problemas de piel, fundamentalmente los inflamatorios, cero. Y máxime ahora que ya entró de lleno la inmunohistoquímica. Eso es otra cosa, ¿no? Te hace la diferencia más precisa del tipo de tumor ante el cual estamos. Entonces, eso complica más las cosas. Debe ser definitivamente el dermatopatólogo. El patólogo lo pones realmente en un brete cuando le presentas un problema inflamatorio. Pero este dermatopatólogo, perdón, ¿tiene su formación inicial como patólogo? No, no, no. Como dermatólogo. Como dermatólogo. Porque si no pasa frecuentemente que el patólogo que después hace dermatopatología, se dedica a la dermatología clínica, la cual obviamente no. Y estética. Ese es el problema, ¿no? Entonces, no, debe ser el dermatopatólogo. Es decir, y te lo digo, este, me recuerdo un caso. Digo, esto es anecdótico, pero vale la pena para ilustrar lo que tú estás diciendo. Es decir, me fue a ver un muchacho que trabajaba ahí en Médica Sur, con un, con un, una, un, este, con diloma acuminado, pero de libro. Pues se lo quité. Y me dijo, oiga, este, fíjese que, me volví a salir, pero mi novia, dicen que tiene, este, no sé qué me dijo, una cosa así, contagiosa. Y dije, fíjese que no. Dice, ¿me podría dar lo que me, 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 me quitó? Pues por supuesto, porque yo trabajo aquí y se lo voy a dar al patólogo. Ni por idea, ni, ni, pero, nada más dijo dermatitis crónica inespecífica. Un, un, un condiloma que, que, que gritaba clínicamente y que obviamente también gritaba a la dermatopatología. No, definitivamente dermatopatología. Gracias. En relación con una pregunta de la, eh, famosa gerosis a la, se queda de piel, que usted habla de, que puede, este, prevenirse, ¿no? Eso ya es una pregunta casi, casi de autoconsumo. Y habla de cremas emolientes. Este, ¿qué son las cremas emolientes y cuáles serían y cómo se usarían? Lubricantes, lubricantes, puede encontrar de, de cold cream, para no haber, de esas. De cold cream. Y si sirve entonces. Claro, el chiste es aplicarla varias veces al día, particularmente cuando viene el invierno. Ah. Lo que más se seca son las piernas. Pero, pero, el tronco y las extremidades superiores también. Claro que en las extremidades superiores tenemos agregado el factor solar, ¿no? Entonces hay que usar las, entonces las mujeres tienen razón, ¿verdad? Definitivamente para que no tengan. Para que no empiece, para que no empiece con su eczema craquelén. Muchas gracias. Y me voy a referir nada más acerca de lo que decían acerca de la tuberculina. Nosotros trabajamos con la vacuna BCG mexicana. BCG, no se me olvidaba. BCG. La suspendió y en Estados Unidos usaron las cepatais y tiene un, tenía un problema que era barata o regalada. Entonces, realmente nunca se hizo un estudio doble ciego para comparar, pero por ejemplo, las lesiones, las cutanides de melanoma respondían muy bien a la aplicación de BCG. No solamente la inyectada, sino las vecinas. De tal manera que es, nuevamente viene el aspecto inmunológico a tomar un papel muy importante en el manejo del melanoma diseminal. Pero si la medicina va avanzando y el avance constituye en la medicina preventiva, que es la mejor. Todos los que estamos expuestos en la Ciudad de México, en las ciudades donde diariamente nos exponemos al sol, como usted lo dijo, fundamentalmente en la cara, el cuello y las manos, estaría indicado usar diariamente en forma crónica los bloqueadores, estaría indicado para prevenir el cáncer de piel, ya que todos estamos expuestos diariamente a los rayos solares y aunque somos médicos, no somos inmunes al cáncer. Claro, definitivamente sí, y definitivamente sí, porque aún el sol a través del parabrisas también va a influir. Y uno dice, bueno, yo no me expongo al sol, pero sí manejo dos o tres horas diarias. Entonces, sí, definitivamente sí, y además los filtros, gracias a mí, son muy caros, pero con una cosa de nada, como son casi una leche, ustedes los pandean, los 10 segundos no tienen nada, y con el que eso lo haga en la mañana y en la tarde, al salir de casa es suficiente. Pero yo quisiera agregar algo que es muy importante. Este, ya hablábamos pues de la gran cantidad de enfermedades que tiene la piel, que son más de mil, comparado con lo que tienen otras ramas de la medicina es una proporción realmente importante. Pero este, hay una cosa trascendental, mientras la fisiología del aparato, sistema nervioso, del corazón, de los pulmones, se empezó a conocer desde por ahí del siglo XVIII y quizás antes, y estuvo su auge en el XIX, la fisiología de la piel empieza en 1950, es que es, mientras no se le conocía, no se le sabía más papel que ser membrana protectora, y ahora es un órgano, es un laboratorio, es decir, con todos los descubrimientos inmunológicos, la inmunodermatología ahorita es una cosa imposible para los clínicos, es casi imposible de entender, ¿no? Entonces, la cosa ha cambiado, el ser una especialidad morfológica ocupada de hacer clasificaciones inútiles, ¿no? De tener sinonimias y demás, sigue siendo muy extensa. Desgraciadamente, hay otra trampa que le pone al médico, al buen médico internista se la pone también, porque las 15 enfermedades más frecuentes, digamos, el acné, el vitíligo, la dermatitis atópica, la psoriasis, el internista cree conocerlas y dice, bueno, pues está muy fácil. Y esas representan el 85 o 90% de la consulta diaria, pero las otras 900 es el problema. Entonces, ahí es la trampa de siempre y por eso el menosprecio hacia la dermatología, cuando a veces el dermatólogo, si fuera consultado, se podría evitar mucha diatrogenia. Y me estoy refiriendo al medio hospitalario en donde no hay derecho a que no se consulte al dermatólogo cuando puede tener la clave diagnóstica nada más con ver al paciente. Y se evitan estudios de laboratorio o intervenciones inútiles. En primer lugar, esto de los láseres, este, ha proliferado y se habla de una cantidad de láseres, y hasta en los salones de belleza tienen láseres. Entonces, este, hay que ver a dónde, cómo y qué tipo de láseres se va a usar, porque tienen sus indicaciones muy precisas y los láseres que, digamos, el primer láser que tuvo una indicación precisa fue el de anilinas para los angiomas, y eso lo hizo mucho el Instituto Nacional de Pediatría. Este, este, el láser para depilación se usa mucho, ¿no?, para gentes que tienen problemas importantes, por ejemplo, este, la pericosis en la barba de la mujer, etcétera. Este, los láseres en los tatuajes, eso es un problemón, porque además los tatuajes son de una sofisticación, entonces tienen una variedad de colores preciosísimos, pero para quitar eso es un problema. Otro de los láseres que son realmente una tomadura de pelo es el láser de CO2, porque ese es un electrofulgurador caro, ¿no? Entonces… ¿Pero sí tiene consecuencias a largo plazo en la posición de la piel? Yo no le sabría decir, porque no me ocupo, mejor dicho, casi nada de eso, ¿no? Pero, pero en general no, en general no. Lo que pasa es que tiene muchos fracasos. Eso sí, tiene muchos fracasos y cuesta mucho dinero. Yo le preguntaría a usted, ¿el dermatólogo debería ser primero internista? Por supuesto, por supuesto, es decir, el dermatólogo tiene que tener… Ahorita la Secretaría no permite más de un año. Si ya tiene dos, no puede entrar, a menos que entre sin beca. Y tenemos, en nuestros servicios tenemos ahorita diez sin beca, pero eso no es justo, ¿no? Pero tiene que tener un año de medicina. Debe ser el mejor internista. Claro. Debe ser el mejor internista. Debe ser el mejor internista. Gracias.